Será que es tiempo de cambiar de espejo Mejor me alejo de esta caricatura Tanta amargura al no tenerlo que no dejo Y me hizo más viejo el reflejo Y venís a decirme Cómo hay que vivir Y venís a decirme Cómo hay que morir Y yo no sé Yo no sé No tengo duda De que el ángel que me ayuda Cuando estornuda Lo desparrama todo Será su modo de lucir el acomodo Y darle más tiempo al destierno Y no sólo más que un montón de huesos Y no sólo más que un montón de huesos Y no sólo más que un montón de huesos Y esta luz que viene y viene y va Pidiendo permiso Y no sólo más que un montón de huesos Y esta luz que viene y viene y va Pidiendo permiso Y no sólo más que un montón de huesos Y esta luz que viene y viene y va Pidiendo permiso Y no sólo más que un montón de huesos Y esta luz que viene y viene y va Pidiendo permiso Solo malo pasa nada